Esta es la Iron Poenix, una granja de hierro que tiene 48 aldeas estaqueadas, una producción mayor a 16.000 lingotes de hierro por hora. Esta impresionante construcción además tiene su zona de matanza en el Nether junto a un sistema de shulker loader. De todas las granjas de hierro que existen en Youtube, esta es la mejor mejor que existe y la que más hierro les va a producir en una hora. Tan solo vean las tomas que les estoy mostrando del creador de la granja que está en el canal de TommyCT. Les dejo el link a su video en la descripción. Que bueno, junto a otro montón de conjunto de personas lograron hacer este pedazo de granja de hierro. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es hablar un poquitito sobre los conceptos que utiliza la granja. Además de como ella lo explicó en el video, bueno yo lo voy a hablar acá un poquito. Pero bueno, en sí que yo no soy el creador de esta granja ni muchísimo menos. Todos los créditos a Tommy les dejo su video en el principio de la descripción. Convertite en miembro del canal solamente tocando ese botoncito azul. Y vas a obtener beneficios exclusivos que solamente vos, sí, sí, vos vas a tener y ninguna otra persona más. Muchas gracias. Bien, entonces voy a empezar a explicarles un poquitito lo que es el concepto básico de la granja. Bueno, lo primero de todo es que son 48 aldeas estaqueadas como ven. Y cada aldea, digamos, cada módulo es esto que están viendo. Cada módulo de la granja consta de 20 camas y 10 aldeanos con sus respectivas mesas de trabajo. En la parte superior de la zona de los aldeanos tenemos lo que vendrá siendo la zona de spawneo de los golems. Que como ven es más o menos el tamaño de un chunk parecido. Y en estas plataformas van a comenzar a exponer los golems. Y entonces, bueno, a través de los portales se van a ir al nether. La granja tiene un total de 12 de estas torres. Y cada una de estas torres tiene un total de 4 aldeas como en 1, 2, 3 y 4. Y por si se lo están preguntando, la granja les va a funcionar perfecto a partir de la 1.17.30. Es decir, que la 1.18 funciona a la perfección. Muchos estarán preguntando, ¿por qué estamos utilizando bloques de portales y no directamente corrientes con agua y lava? Lo primero de todo que les voy a contar es que cuando ustedes llevan los golems al nether no es que se desvinculan de la aldea. Por muy impresionante que suene, por más que el golem nosotros lo teletransportemos al nether, el golem va a seguir vinculado a la aldea hasta que desaparezca por completo. Por eso es que en esta parte tenemos acá lava y un montón de sistema de filtrado que les voy a ir contando más adelante. Lo que se busca precisamente teletransportando los golems al nether es evitar ese transcurso. Porque a ver, si el golem spawnea en una posición y tenemos que esperar a que camine, camine, camine y llegue hasta la lava, se pierde cierto tiempo. Entonces, en cambio, si el golem viene directamente acá al nether y lo matamos mucho más rápido, va a significar que puede aparecer golems a una velocidad bastante más grande. Una vez que el golem ya desaparece totalmente por ahí de la lava, bueno, todo pasa por un sistema y luego todo este sistema comienza con muchísima redstone. Esto es directamente un shulker loader. No me voy a meter en detalles en cómo funcionan estos mecánimos. Lo único que les puedo decir es que esto, bueno, se ocupa de llenar ciertas shulkers con los materiales que va a ir produciendo la granja. Y como les dije, son unos de 16.000 lingotes de hierro por hora. Entonces, si todo este hierro lo tenemos en shulkers, va a ser muchísimo, muchísimo más fácil de transportar. Tan solo, miren todo lo que es acá de mecanismo, repetidores, comparadores, etcétera, inclusive campanas. Imagino que ya este mecanismo nos vuela la cabeza a todos, todos nosotros, que no tenemos tantísima idea de redstone. Tenemos además un punto AFK en el overworld, que como ven está justamente en el centro de todas estas granjas que está acá penita saliendo del portal. Bueno, en este bloque de hierro, exactamente acá, tenemos que ponernos AFK y además, sí o sí, el mundo tiene que estar en distancia y simulación de 6. Un jugador tiene que quedarse de este lado y el otro en la zona del nether que les mostré anteriormente. Algunos puntos a tener en cuenta para poder construir esta granja. Cada torre de la granja es bastante, pero que bastante alta. Son aproximadamente unos 100 bloques de altura. Como ven, acá la primera plataforma de spawneo está en la altura 20. Con los aldeanos más o menos, pongamos redondeando capa 15 y la zona más más alta de la granja se encuentra alrededor de la capa 117, 118. Así que la granja tiene 100 bloques de alto, cada torre. En este caso del mapa de descarga, que está de igual manera en la descripción del video, me refiero a la descripción del video del creador de la granja, tiene un perímetro hecho, ok. Cosa que tampoco es del todo necesaria si es que realmente quieren. Sino que lo que pueden hacer es, digamos, directamente comenzar a construir esto a la altura del suelo. Por ejemplo, acá si quieren partir a capa 70, 60 se puede construir perfectamente. No hay ningún problema. Algo que les quería decir es que no me voy a meter en temas tan tan técnicos de cómo es que funciona, cómo es que estando tan pero tan cerca de las granjas. Porque ven, en un perímetro relativamente pequeño, colocar 48 aldeas en un diseño, por ejemplo, como el Iron Novelis. La mayoría la conocemos, que mide 9x9 chunks. Y vieron que cada módulo está separado como a 100 bloques aproximadamente. Y bueno, esta está acá separada por menos de 2 chunks cada módulo. Produce muchísimo hierro. Bueno, todos esos motivos de por qué funciona también esta granja. La verdad que se lo dejo directamente al creador de la granja. No sé si él me quise proporcionarse a mi Discord o él hará otro video. No tengo ni la más mínima idea. En sí, la idea de este video era mostrarles un poquito de las cosas que me suelen compartir por mi servidor de Discord de Minecraft Herodotécnico. Que también lo tienen ahí arriba de todo en la descripción. Bueno, la cosa es que me compartieron por ahí esa granja hace ya un tiempo. Porque bueno, estas cosas, construcciones así tan impresionantes. La verdad es que no se suelen, digamos, mostrar tanto en la plataforma. Y por eso yo quizás tengo un poquito más de alcance. Traer este tipo de mecanismos tan tan grandes, tan impresionantes. La verdad que creo que es una muy buena oportunidad. La idea de este video no era robarle contenido a otra persona de su granja, ni muchísimo menos. Justamente por eso estoy dando los créditos. Realmente porque es una obra maestra lo que se hizo. Y como ya lo dije, la idea del video es mostrarles que en Bedrock se pueden hacer cosas muy, muy impresionantes. Quizás no salen tanto a la luz por el simple hecho de que no tienen tantas reproducciones en YouTube. Y la verdad que hay gente como Master, Gore, Frame o algo así, no sé cómo se dice, disculpen. Tommy, bueno, hay mucha gente que sabe demasiado de estas cosas. Y en el Discord de Minecraft técnico pasan de todos los mecanismos que, la verdad, les van a volar la cabeza como a mí me volaron. Y no entiendo mucho muy bien cómo funcionan. Pero por lo menos trato de disfrutar de ellas. Entonces, bueno, de esta granja, de momento, no hay ningún tutorial que yo conozca. Tommy no hizo tutorial. No creo que lo haga tampoco, ya que su canal se va más bien así en showcases. O sea, justamente mostrar sus granjas, sus construcciones. Pero bueno, si el creador me da algún tipo de autorización, me da bien las indicaciones como hacerla. Bueno, algo así. Quizás yo les traiga el tutorial próximamente. Entonces, para estar atentos de todo eso, te invito a que te unas a los servidores de Discord. Que te suscribas y le des tu hermoso like para que te llegue notificación cuando se suba ese tutorial. Y obviamente, es que el creador. Entonces, bueno gente, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te encantó este pedazo de granja, te invito a que te suscribas al canal, des like y te unas a todos los servidores de Discord. Espero no te haya molestado Tommy que haya utilizado tu granja en este video. Todo esto fue literalmente con fines de que la comunidad conozca un poquito más estos tipos de mecanismos tan impresionantes que sos capaz de hacer. Ahora sí, yo me despido y chau chau.